Bueno, tras matar en el último capítulo a las hermanas Magus juntas en el mismo combate, chicos, vamos a proceder ahora en este episodio, episodio 96, a matarlas por separado, en tres combates diferentes. Así que, para empezar, como hicimos, pues vamos hacia atrás, por aquí, para, bueno, que las tipas estas que nos ven, pues otra vez aquí nos vuelvan a perseguir, pero en lugar de acercarnos o darle la alerta, mejor dicho, vamos a intentar escapar para, bueno, poder enfrentarnos a cada una de ellas por separado. Chicos, vamos a ver. Ahí están, pues venga. Vale, ahora a correr como locos, porque si no, si nos tocan, pues entramos otra vez en el combate, pero con las tres juntas. Así que, para evitar esto, corremos hacia el norte, por aquí, para entrar en el sitio este donde estaba el elevador, que es justamente aquí. Y ahora, en teoría, pues comienza una persecución. Vamos a ver, ¿cómo era esto? Hey, ¿cómo ha subido? ¡Qué rápido! No te he visto, hostia puta. Hostia, es que viene. Nos persiguen, a ver. Vale, retirada estratégica. Bien, aquí un tutorial básico de lo que hay que hacer. Trata de ir lo más lejos posible para dispersar las fuerzas del enemigo. Si permites que tus perseguidores se aproximen demasiado, comenzará la batalla. La pantalla destellará para divertirte. Si no destella, no hay peligro. Si está en amarillo, pues el enemigo está cerca, en precaución. Vaya. Y si está en rojo, pues la captura es inminente. Vale, pues ahí simplemente hay que correr, chicos. Si la pantalla está en rojo durante unos segundos, pues nos pillan. En ese momento comienza el combate contra las tres juntas, así que... Esto es fácil. Vamos, Tidus, tú puedes. ¡Ánimo! ¡Venga! Vale, ¿ahora qué pasa? ¿Qué pasaba ahora? Ah, sí, se iba una perseguidora. Vale. Ahora, en teoría, si nos pillan, pues solamente aparecían dos. Bien, pues venga. Tenemos que llegar al final. En teoría, en la parte de arriba, pues ya comienzan los combates por separado. Una a una. Que lo más lógico, bueno, sería hacer esto, porque... Con las tres juntas, a pesar de que, bueno, son neones oscuros y como tal, pues tres juntas, imaginaros. Sería un caos, pero... Pese a eso, ya lo visteis, capítulo anterior, pues... No fue un combate excesivamente difícil, las tres juntas, ¿no? A pesar de tener la vida al mínimo. Con los demás parámetros, como ya sabéis, a dos 55, pero... Evidentemente ahora esto, pues va a costar mucho menos. Vencerlas por separado. A ver. Ahí ya estás. Tidus, ¿qué haces, tío? No te escondas. No eres tan feo, tío. Vale. Pues en teoría ya... Ahora sí hay que dar la cara ante ellas. Pues vamos a ver. Estadísticas, ya sabéis. Como hicimos... En el capítulo anterior, puesto al máximo. Va a ser posible... Bueno, con Autoprisa y Autofénix. Es pasión dividida y cinta. Ya visteis que no es esencial llevarlas, pero Autocoraza... Bueno, Autofénix y Autoprisa, pues sí, ¿vale? Autocoraza es inútil, porque de un golpe seguramente nos van a matar. Pero si tenéis mucha vitalidad... Pues en ese caso convendría más... Que pongáis Autocoraza, chicos, en el Guardado de Autofénix. O mejor aún, combinar estas dos habilidades con los tres que llevéis. Poner a dos con Autocoraza. Y a uno con Autofénix. O al revés, a dos con Autofénix. Y a uno con Autocoraza. Vale, así que... Y el resto de parámetros, pues... Aunque no es esencial que lo usáis todos, pero... Los principales, como siempre, la fuerza, la rapidez... La defensa física y la suerte. Vale, así que... Y vamos a ver, vamos a cambiar el tipo de Turbo por Furia. Con los tres. Vale. Pues venga. Vamos a empezar por quién. No sé quién era la primera. Sandy. Vale, perfecto. Pues venga. Vamos a empezar haciendo encomendar a Waka. A ver lo que tardamos en liquidarla. Vamos a ver. La tipa esta es la segunda que más vida tiene de las tres, si no me equivoco. La que más vida tiene es Cindy. La gorda. Vaya, la mariquita. En este caso, cuando la barra suba al tope de Turbo, pues nos hará mega gravedad. Ataque Delta por separado, pues es imposible que nos lo hagan, chicos. Ya que tienen que estar las tres juntas para esto. Hostia, no te pases, coño. ¿Cuánto me has quitado? Puta. A ver. Que tengo poca vida, no te pases. No te pases. Nada, ya estás agonizando Eso es que estás ya casi muerta Perfecto, a ver si puedo matarte Antes de que entres en turbo Que va a ser que sí Vamos a ver Venga, seguro que esto ya La mata Vamos a ver, Tidus, venga Tú puedes Vale, no te mata Pues venga, esto seguro que sí ya Bien Genial Uno a menos A ver que nos suelta Pelta sólida Y materia oscura Vale, en este caso ya es inútil mirar las defensas Que no está, ¿no? Porque ya están todos con cinta y pasión de vida Pero, en fin Vamos a ver Vamos a curar Al grupo Venga, vale A ver, siguiente combate ¿Quién empieza? La abeja está Mindy Pues venga Vale, quería hacer el turbo Hostia puta No atacar Ahora Que no se te olvide Guaca el turbo Muy importante, hijo mío De mi vida Vamos, dale caña Bien Nada, nada Es que esto ya Esto ya es En pan comido Chicos Horacio Quatro min Hucho Quatro Sin Sal Fort Es Da Quatro Quatro Fr Dec Vale, combate igual de fácil Y nos está anillo inmune En materia oscura Vale, anillo inmune Eso me suena que al menos tiene cinta o expansión de vida Ah no, cinta y autoprisa, hostia puta Muy bien Pues esta En este caso sería también utilísima Porque solamente sería cuestión ahora de añadir Expansión de vida Y bueno, tener esas dos, cinta y autoprisa Luego sería cuestión de meter autocoraza O autofénix, pero bueno En mi caso ya lo veo inútil, chicos, pero a vosotros si os da esto pues Eh, guardarla Vale Y ahora vamos a por la última A por la gorda En teoría después de matar a esta A esta última hermana, pues Eh Si o si tendría que aparecer ya Verdugo final, chicos Ya sabéis que el capítulo final, pues Vamos, el anterior Eh, no salió No salió por una sencilla razón Debe ser que no me di cuenta y no vencía a Shiba Oscura Que era el combate que me quedaba para Bueno, que apareciese después De vencer a las hermanas Pues verdugo, ¿no? Así que en teoría ya, pues Está derrotada Shiba Oscura Mientras este último encuentro con la Con la última hermana Con Cindy, pues Verdugo Aparecería Ahora lo veremos A ver, que tú tenías mucha vida Pero eso no te va a servir para aguantar Para aguantar mucho en el combate O para matarme Hostia puta Es que le quitamos poquísimo Aparte de tener mucha vida Tiene mucha defensa Qué guarra Ya empieza Que no me quites el PM Quítame vida Hay más que suficiente Y no PM Hostia puta A ver Bien Hasta el Blitz Retrasa los turnos de Tidus Pues Venga Carga y asalto Que también le quita vida Casi 200.000 Serían Y hasta el Blitz No sé si quitaría Un poco más Cerca de 250.000 Pero bueno Venga Que sigo Otra ruleta Vamos allá Está claro que ese ataque Hay que tener que aguantarlo Todo el rato Hasta que entre en turbo Porque si no me equivoco Es el único ataque que tiene Asquerosa A ver Vale Ya está moribunda Muy bien Pues venga Vamos a rematarla A ver lo que aguanta Ahora ¿Qué haces? Mega Gravedad ¿Y nos quita cuánto? Bueno Bastante Eso quita un 75% De vida Me parece Si lo hace otra vez Sin curarnos Con esa vida Pues nos mataría Porque es un Un total Según la La vida máxima Que tengamos Y no la actual Como pasaría Con el caso De gravedad Pero con ese Pues Con dos ataques Estaríamos muertos Así que Muy importante Que os curéis Antes de De que haga ese golpe Chicos Vamos Esa técnica Vamos Te veo ya Las últimas Estás muerta ya Hostia puta No sé cuánta vida Te quedará Pero muy poco Vamos Por mucho que me planches No vas a matarme Del todo Venga Que sigo Toma Más ruletas Y no mueres Pues espera Que sigo Toma Otra más Hala Hacer puñetas Vale Muy bien Pues nada Misión cumplida Ahora que no está Ahora Acero de genji Para auron Y materia oscura Vale Pues a ver En teoría Ya tiene que aparecer Verdugo Vamos a ver Vamos a ver Tiene que aparecer Una secuencia En la llanura De la calma ¿Verdad? Ahora Vale Perfecto Esto quiere decir Esta escena Que ya pues Todos los hienes oscuros Han sido vencidos Chicos Y ahora Me aparece El jefe supremo Que es el más fuerte De todos Verdugo final Así que este pues Lo dejaremos Para el siguiente capítulo Un capítulo especial Por así decirlo De la serie Ahora comentaré Un par de detalles Chicos Bueno Más que nada Lo que voy a hacer Referente a los cambios Porque De primeras Matar al tipo este Con la vida al mínimo Es Bueno Prácticamente imposible No se puede vencer Así que Como mínimo Pues hay que tener Al menos El tope Sin expansión de vida Que son 10.000 Con 10.000 de vida A pesar de que Bueno Se puede aumentar a más Como ya sabéis Con expansión de vida Pues se puede matar ¿Vale? Así que No se cuanta vida Le dejaré a los personajes Pero bueno Eso ya lo veré En el siguiente capítulo Seguramente vamos a intentar Bueno Matarlo Sin expansión de vida Es decir Con 10.000 solamente Porque también se puede Para hacer Bueno Este reto Que ya es Un reto de por si complicado Pues Vamos a Hacerlo Más complicado Todavía ¿No? Así que Vamos a ver Antes de guardar A ver que nos ha dado Para Auron ¿Verdad? A ver Bien Turbo triple Y quieres por 2 Nada Bueno Pues lo dicho Chicos En el siguiente capítulo Mataremos al Al ser inerte Este A ver Turbo final Que va a ser un combate Muy reñido Para empezar Bueno Tiene 12 millones Nada menos de vida Y quitarle eso Pues Va a llevar Seguramente A un combate Pues muy épico Muy épico Muy largo Y sobre todo Bueno Con mucha paciencia Diría yo Para matarlo Vale Así que No lo perdáis Que en el siguiente capítulo Os lo traeré al canal Chicos Si os ha gustado este episodio Comentarlo Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!